¿Qué acciones va a emprender el Gobierno en materia de VIH en la Comunidad de Madrid? Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Jimeno, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid vamos a continuar llevando a cabo acciones dentro del programa de prevención y diagnóstico del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, aunque no son las únicas que se han puesto en marcha, ya que desde todo el sistema sanitario maridrileño, especialmente desde la atención primaria, se desarrollan múltiples acciones de sensibilización, de prevención y diagnóstico precoz de la infección del VIH y otras de transmisión sexual. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señoría, tiene la palabra. Pues si van a continuar, mala cosa, porque el otro día nos reunimos con las asociaciones que luchan contra el VIH y la información que nos dieron era completamente distinta. Mire, como usted sabe, la Comunidad de Madrid concentró en 2017 el 13,16 de los nuevos diagnósticos de VIH en España, 445 nuevos casos. Y destaca, además, como principal vía de transmisión, la transmisión entre HSH. Somos la tercera comunidad en número de transmisiones por esta vía. Pensamos que la política sobre el VIH en la comunidad, especialmente en HSH, debe tener una importancia central que ustedes no le están dando. No basta con promesas como la que realizó en su día la señora Aguirre, proponiendo un programa de pruebas rápidas que se extendería, según dijo, al resto de la comunidad y que a día de hoy sigue paralizado, según nos han comentado las asociaciones. Tampoco es asumible trabajar con contratos menores para solucionar la imprevisión que se produce. También, como han denunciado reiteradamente, las asociaciones. Hemos llegado a estar desde agosto hasta septiembre sin pruebas rápidas de VIH y sífilis. Se han retrasado las ayudas a las asociaciones que trabajan en VIH y el grupo de expertos creado para avanzar en el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento solo se ha reunido dos veces desde 2016. Los recursos que la Comunidad de Madrid destina son aproximadamente la mitad de los que destina a Cataluña y son claramente insuficientes. Además, la comunidad sigue sin adherirse al Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH. Y, de hecho, usted sabe que siguen existiendo leyes y reglamentos en esta comunidad que discriminan a las personas con VIH. En resumen, las políticas públicas para abordar esta problemática, especialmente entre HSH, muestran una clara desidia. Una de las vías, y no me ha dicho nada al respecto, que más efectividad ha demostrado para prevenir nuevas infecciones es la PrEP, Profilaxis Pre-Exposición. Ustedes anunciaron tres grupos de trabajo para profundizar en este protocolo, pero no sabemos si se ha llegado a algún sitio. Lo que sí sabemos es que el Ministerio de Sanidad ha acordado ya la financiación de la PrEP. Le hago tres preguntas concretas a ver si me las puede responder. ¿Podría respondernos sobre cuándo va a salir el pliego de condiciones para la realización de pruebas rápidas? En segundo lugar, nos gustaría saber cuándo estará disponible y de qué forma el acceso a la PrEP en la Comunidad de Madrid. Y, en tercer lugar, cuándo se va a adherir la Comunidad al Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH. Muchas gracias. Gracias, señoría.